¡Suscríbete al canal! Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Coño, dice el guaj. Bueno, a ver. Lo siento, lo había quitado antes. 69. Fox tiene 69. Fox tiene el porcentajero. Oh, la ha perdido. Pero has techeado muy bien ese fire que le había metido Kiro. ¡O tenemos una donación de Runier! Donación recibida por Runier de... ¡Cinco céntimos! Ha sido suficiente. Atención que Boral por poco mata ahí a Piticla con uno. Gracias a él podremos curar el cáncer de Willy. Ahí Boral intentando volver al escenario. ¡Oh! No va a techear ese down smash de Piticla que lo ha espaciado muy bien para golpearle por debajo del borde. Y ha intentado ahí Piticla devolverse. ¡Oh, muy buena! Le ha pillado muy bien a Fox. De Boral. Muy igualados los porcentajes hace un instante. Atención, que Kiro podría morir rápidamente con uno a ir de Kiro. El buen true combo de Piticla. ¡Bum! ¡Ya va, Baker! Eso es lo bueno de Mario en Teams. Que te puede folgar cualquier tipo de combo. Y los puede extender bastantes. Y ojo que... ¡Uf! ¡Oh! Ahí Kana muy bien sacando ese stock al final a Kiro. Ha sido muy codicioso Kiro tirándose de ir ahí. Porque le llega a pillar y la mata. Pero le ha unranqueado con el upper. Bueno, aquí... Tú vas con P.Q. contra el que gane de estos dos. Ojo, ¿eh? Así que analiza todo lo que puedas. Mientras tanto, Kana es la que más está aguantando el primer stock. Está tanqueando muy bien. Incluso recibiendo golpes que lanzan bastante lejos. Como el Fire de Estela. Que sorprendentemente puede atracar si se acerca mucho al borde. ¡Uf! Ahora tenemos a Kana. Totalmente llena de rage. ¡Oh! ¡Una bota! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Ahí Piticla aprovechando también el rage que había acumulado. Con ese 125% para matar como una bota. ¡Una, Kana sigue tanqueando! ¡Sigue aguantando Kana! Y Boral ahí tirando down bis. ¡Oh! Ese down smash tan cerca del borde sí que va a ser suficiente. Ahí tenemos a Kiro intentando winpear a Piticla. Boral golpea a Kiro sin querer. Con ese dair que lo vuelva a sacar del escenario. Y Boral, de hecho, te eché ahí abajo. Luma no está. Luma muerto. Atención que Kana escuda muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Consigue borrarlo del escenario! No lleva a cabo su borralcidio. Mientras tanto, Piticla, ojo, que tiene 166% algún kill muy potente. Piticla ahora podría matar a Estela. Atención. Es más, no va a ser suficiente de lado a lado del escenario. Ha intentado pillar el 2-frame a Kiro. Cuidado con Estela porque Piticla la podría matar. ¡Ah! SF-throw va a ser suficiente, efectivamente. ¡Uf! ¡Porcentaje para el equipo! ¡Uf! ¡Buah! Muy buen maseo. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Muy buen maseo. Ha maseado muy bien, efectivamente. Ahora tiene que tener cuidado para volver. ¡Ah! ¡Está un... ¡Uf! ¡Y por hacer ese backthrow! ¡Uf! ¡Oh! Y ahora Boral se queda solo contra esos tres stocks. Lo va a tener muy difícil. Focke ahí el escudo de Kana. Que se queda en escudo un poquito más por si acaso pudiera golpearle con Luma. A ver cuánto consiguen presionar a Estela en el borde. Bueno, ha salido bastante bien. Tiene castigo. Ahora sí vuelve a estar en el aire, que es una situación un poquito jodida. Ese Deir, para evitar que Pitigla se le acerque por debajo. Este juego consiste en tirar aros. No, les está metido mucha presión con los Deirs, Kana. Es la... Y el porcentaje de Boral ya ha sido bastante igualado. Ya, ya es muy matable ahora mismo. Ahora Aper. ¡Uy! Lo ha fallado. Lo ha esquivado. Igualmente creo que no. Está en la plataforma. Lo ha llegado a matar igualmente, me parece. Ahora si he pillado Ptyr, si... Uff. No, esta vez no ha conseguido el down smash que ha conseguido antes Pitigla. Está metido buena presión. Aterriza. Kana castiga con Shorthopnade. Pitigla vuelve a tirar a Boral fuera del escenario. Vuelve con salto. Y ese guay de Kana va a ser suficiente. La superada me lo ha permitido darle ese aper. Voy a aprovechar esto para cambiarlos de sitio porque el equipo azul ya está haciendo Pitigla-Kana. Voy a pasarme uno de los dos, una bucha azul que hay ahí abajo. La pequeña. Esa. Esta, esta. Aquí van Kana y el Pitigla. Que es el equipo azul. Y en este lado van Kiro Boral. Vamos a ver a qué escenario deciden ir. Boral y Kiro. Creo que se habrían de cantar. Uff. No sé. Quizás por un sitio pequeño. Bueno, pequeño, pequeño. Ah, campo de batallas. Campo de batallas pequeño. Así que les puede venir bien. Puede meter mucha presión en plataformas. Ha sido una buena read. Y sacar buenas conversiones. El hermano gemelo. Maligno de Boral. Larov. Está recibiendo golpes ahora mismo. Por parte de Kana. Ha recibido ese US más en el borde. Pitigla consigue escaparse del combo de Uffro a multi-jab. Boral ahí tira el fire sobre Pitigla. Ha perdido la luna. Atención que Kiro era huevo. Atención que Kana había sido capeada por Kiro. Pero ha sido capaz de volver al escenario de nuevo sin ningún tipo de problema. Boral tiene que evitar estar en el aire contra Fox. Porque ahí lo puede pasar bastante mal. De todas formas, el que estaba sufriendo por estar en el aire contra Fox es Kiro ahora mismo. Sí. Se ha comido todo el de ir ahí. Mete por cierto Rikin. Me ha gustado. Porcentaje a favor del equipo azul. Pero, ojo, cuidado. Ha tirado a otro. Ojo, cuidado. Que un paso en falso. Ahí tenemos el US más. Apes más. A la tercera va la vencida. Doble kill por parte del equipo azul. Ahora ellos están en desventaja de porcentaje y podrían venir de un momento a otro. Una palanca por parte de Boral. Aprovechándose la invencibilidad al salir de... Apalanqueado y ha sido eficaz. Uf. Presión de... ¡Uah, uah, uah! Luma, Luma. Luma está siendo honestizado. Y Luma muere. Luma ha muerto, efectivamente. Tenía demasiado daño. Ha dicho... Dos Aper. Me riendo en la vida. Adiós. Dos Aper que cada uno sube 16%. Han dejado casi en la mierda ya. Uf, muy buena. ¡Oh! Aptila de ir. Buena. Uf, atención ahí. Kana que consiguen... Yo sí. Kana sigue tanqueando. Bueno, no. No. La maldición. La maldición. La maldición del caster antes hablas antes yija. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Oh, my gosh! ¡Oh! Bueno, ha conseguido un punis óptimo al shield break. Pero bueno, es que Luma estaba ahí para defender del shield break. Sí. Más o menos. Bueno, ahí su compañero. La maldición del equipo azul tiene una ventaja, pero gracias a Kana. Pues se mantiene con un porcentaje decente. ¡Uh! Doble huevo. Jeje. Doble huevo ahí. Porque estaba el Luma diciendo... Si no... Si no aguantas el huevo, yo te hueveo. ¡Oh! ¡Madre mía! Mata a Piticla con un yija. ¿Qué forma más fácil le va a matar? O sea... ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención! ¡Que no tiene salto! No ha techeado eso ahora. La ventaja es a favor del equipo rojo. En un momento de la reventura. Pero ese da un smash de Piticla va a ser suficiente para acabar con... Pero Mario sigue activo y con Rage puede llevar a cabo cosas graciosas. Buena forma. Cuidado que Piticla también está buscando la forma de acabar con Kiro. ¡Muy bien! Casi... Casi le mata a 10. A 10. ¡Uf! Está buscando Voral aumentar el daño tanto como pueda a él solo. Kiro tiene que jugar ahora un poco defensivo. Es el... Sí. El... El paquete de vida de Voral. Tiene que guardarse el... También. Tiene que guardarse el Rage también para poder matar a sobre 90 o así a los dos. ¡Atención! Que Kana tiene 69%. ¡Guau! Ese 69% le ha ayudado a acabar con el stock de Kiro. Ahí Piticla ha tirado el... El down smash demasiado pronto y no ha conseguido gimpear a Voral como antes. A ver Piticla offstage. Kana que casi muere con ese wire. ¡Oh! ¡Dobl de backer! ¡Dobl de backer! Doble situación de offstage. Mmm... Ha golpeado... Ha golpeado el Piticla Kana con ese side B pero al final ha podido volver. ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! Le ha dado con el up a peir a su compañera por desgracia. Lo que quería era dar la Voral por supuesto. ¡Uff! Situación peligrosa al fin y al cabo. Estamos hablando de Voral... Estamos hablando de Piticla. No va a morir con ese side. Piticla está offstage. ¡Uff! A ver cómo vuelve al escenario. ¡Wen Tech! ¡Ha techeado! ¡No! ¡Ha techeado dos veces! Esto es historia para Kiro Voral. Lo conseguía el segundo Tech de Jesús. Y esta partida se lleva Voral y Kiro. Uno para Voral Kiro. Yo ahí pensando... ¿Han ganado la segunda partida? ¿Les pongo dos? No. No funciona así. Bueno, aprovechamos esta pausa entre partida y partida para anunciarme. Arroba Alex Espartaco. Seguirme en redes sociales. Tío, hay que publicitar. Y arroba Smavros Spain. Ya te vale. Tanta calle y toma piña. No, suda. Piza fría ya. Por ahora. Uff, pizza fría, tío. Eso es low tire. Aunque sea de piña. Bueno, empezamos la tercera partida. Sobrevolando. Es un pick risky. Madre mía. Ojo, ojo los wires de Piticla. Es un pick risky porque aquí Estela puede seguir matando a un porcentaje muy mágico. Pero a Fox le puede dar bastantes kills aquí también. Tanto a Fox como a Kana. Es el escenario predirecto de ambos. Así que es bueno ir aquí, en verdad. Uy, ha perdido el luma. Atención que tenemos un down throw que no ha seguido a Kana. Ha leído el luma. Está cobrando mucho, está cobrando mucho a Kana. Uy, muy buena de Kana ahí. Ha aprovechado su 69% doble de rage para acabar con la vida de Larov. Uy, ha golpeado al final Boral a Kiro por accidente. Quería golpear a Kana, pero no lo ha conseguido. Uf. Uf, ese tech le podría haber costado la vida a Kiro. Uf. Eso es Wires. No muere nadie de esa situación. Ha sido un buen uso del escenario de Piticla. Que casi da kill. Oh, buena conversión de Piticla. Y va a matar por arriba a Piticla ese Dair. Ha igualado un poco la situación. Uf. Ese golpe no va a ser suficiente para acabar con un Boral. Que va a tener que estalear para recuperar el luma. Oh, buen 2 frame en el normal getup. Pillado por Fs más de Piticla. Y Kiro ahí sigue aguantando ese primer stock todavía. A ver cuánta presión puede ejercer Boral en el borde a Piticla. Ha ejercido mucha presión sobre ese escudo. Podría romperse si abusa un poco más de él. Vuelve a perder el luma. Ahora tiene que jugar un poquito pasivo. Tiene que huir de las 2 bestias pardas que están yendo por él. Oh, buena honestidad. Buena honestidad. Honestidad 140. Honesto. Es muy honesto. Bueno, ha tanqueado bien Kiro. Ha aguantado muy bien. Sí, y tiene que seguir tanqueando. Oh. Ya no va a poder tanquear mucho más. Por ahora ha quitado el stock. Así es remontable. Remontable, sin duda. Pero es complicado. Le está cubriendo muy bien el borde a Piticla. Le está cubriendo las opciones, básicamente. Sí, sí, sí. Uf. Casi le mata con un neir de luma. Sí. Es que tiene bastante knockback base. Sí. Luma en general tiene muy buen knockback base. Atención ese bair. Que sigue muy bien. Ha intentado enganchar un segundo bair para sacar a Kana. Utiliza el side B para volver al escenario. Ha visto que había golpeado a Kana. Así que se ha puesto en medio para evitar que siguieran con el combo. Vale, Piticla off stage. Volverá. Ha vuelto al final, pero ha sido Kana la que ha visto. Oh, le mata con el neir por detrás. Igualado en stocks. Aún así, el equipo rojo tiene que jugar muy bien y muy defensivo. Aprovechar los fallos del otro equipo para remontar. Piticla ahora se encuentra el porcentaje de muerte. Un upthrow podría, upthrow a Perl podría matar. Bueno, ya no, que ha perdido a Luma. Dale tiempo, necesita 13 segundos. Uff. Están tanqueando bien, están tanqueando bien. Pero Kiro también está a bastante porcentaje de muerte. Cualquier cosa que le roce podría ser suficiente. Tienen que jugar con mucho cuidado. Ahí ese intento de Kana. Oh. Le pilla el landing. Oh, le pilla. Oh. Ha intentado ahí el bair. No ha golpeado a nadie, pero ese segundo bair sí que ha golpeado a Kana. Ha escudado muy bien esa ilusión para no estar en situación de edgewall. No tiene inmunidad y Piticla lo sabe. Muy buena cobertura por parte de Kiro a Boral. Ese útil no va a ser suficiente. Y tenemos a Mario con full rage. Uff. Oh. Oh. No, hoy Kiro ha sido... ¿Podrías hacer un doble Jija? No. No. Ha recibido ese bair. Va a ser otra victoria para Piticla Kana. Es vos cinco. Vos cinco. Igualmente casi consiguen la comeback. Sí, sí. Han tanqueado bastante bien y... Un par de Jijas habrían sido suficientes porque Mario tenía rage. Habrían matado a ambos. Estela y un Deir o cualquier ataque de Estela podría haber matado a Estela. Tienes mucho, ¿no? También las cosas de Estela. Estela siempre diferente. No voy a hacer pulsera. Bueno, van al Game 4. Posible última partida de este set. Oh, no. También posible... Bueno, campo de batalla. Campo de batalla otra vez. Uff. Tenemos a Piticla de nuevo empezando con esos Swires. 31%. Pero se come doble Deir de Kiro en esta ocasión. Ahí teníamos a Piticla enganchándolo. Ejerciendo muy buena presión sobre Luma para acabar con ella. Es por nada el que está recibiendo la gran mayoría del porcentaje ahora mismo. Es por nada de Estela en Teams. Es muy grande y es muy carne de combo. Pero en su beneficio puede otorgar muy buenos kills y puede folgear muy bien a todos. Sobre todo cuando va con Adriano. No, pero en general puede... Sí. Sigue teniendo kill moves, aunque... O sea, puede folgear todo con Apsmas, Aper. Muchos de los aéreos con Luma pueden conseguir kills early. Al fin y al cabo lo conviertes en un 3 contra 2, ¿no? Algo así, pero... ¡Oh! El Deir de Yoshi le ha parado totalmente el knockback a Estela. Efectivamente. Por eso Yoshi es el profeta que más salva. Ahí tenemos el primer kill. El grifo del baño se cierra. No es automático, chicos. Un molazo, ¿eh? Hay que ahorrar agua, que está muy sequía. Aquí vemos como Force que aplica un buen uso de la ironía. Ahí tenemos a Boral intentando enganchar ese Wire sobre Kana, pero no lo consigue. Y tenemos a Pitigla enganchando combos sobre Luma para acabar con ella. Y efectivamente lo ha conseguido. ¿Activará Kiro su protocolo Jija? Protocolo Jija. Ha llegado el momento. Buen Deir, buen Deir. La cabeza es la cabeza y yo la quiero. Ha sido muy codicioso ahí. Pero le está cuidando. Ha tirado un buy intentando pimpearlo. No ha sido suficiente. Ha tirado Utilt en lugar de Jijao y muy buen golpe. ¿La ha matado de Aptil? Por verdad que sí. Creo que se va a Aps más. Uf, cuidado con Boral. Tienen que matar ya a Pitigla. Tiene demasiados raids. Y todavía tiene ese primer stock. Uf. Hablando de primer stock. Kiro también está en ese primer stock. Kiro está tanqueando. Mientras que Pitigla es una máquina de raids ahora mismo. Lo que necesita es enganchar ese killmove en cualquiera de los dos. Vale. Pero ha sido Boral el que le ha metido esa zona en Smash. Y lo ha puesto en mala situación. Y Kana ha conseguido enganchar ese... Uf. Ese Westmaster. Bueno, la posibilidad es que vale la perda de Kana y sobrevivir. Ahora tienen que evitar a Pitigla. Oh, buen back throw. No ha sido capaz Kiro... Muy buena D por parte de Pitigla. Uuuh. A Boral eso le ha dolido un poco en el alma. Habrá que ver si consigue recuperarse. Tiene que conseguir ya el killmove sobre Pitigla. Tiene demasiado raids. Están aprovechando esa ventaja. Y ahí lo tenemos que se va. Uuuh. Se lleva la kill... Kiro sobre Pitigla. Oh, Jossie. Jossie se muere. No tenía salto y no ha podido volver al escenario. Una de las desventajas de Jossie en este juego. Sí, la superarmor que te da... O sea, ese beneficio... Se compensa porque te pueden quitar la... Sí. Porque en cuanto pierdas el segundo salto... Estás un poquito vendido. Bueno, Kiro está metiendo buena presión en el borde a Pitigla. Oh. Y ahí teníamos a Boral intentando enganchar a Kana con... Con una cadena de wires. Pero Kana le pone la bota en la cara a Larov. Y ese Nair... Escuda a Kana el primer golpe del Nair, pero no escuda el segundo. Kana está cobrando aquí. Ojo, cuidado, ese wire. Uf, casi encaja ese Fsmas. Vale. Está mucho más igualada esta partida que la anterior. Uf, le ha matado a su compañero con ese wire. Queda un fiesta. Y acaba muriendo Pitigla. Kana en su última stock. Boral en su última stock. Pitigla en su última stock. Buena conversión ahí, pero que no han conseguido la kill. Boral no se suicida. Se nota... No se suicida, perdón. Se nota que es Larov. Jugar de Boral. ¡Oh, Dios! Le ha metido el wire a su compañero. Le ha vuelto a estar ahí. Le ha conseguido volver. Larov necesita enganchar algo. ¡Oh! Le han enganchado a él ese wire. Sí, 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 sí. Le dice Kiro para que le quite el stock. Le engancha ese Fsmas sobre Pitigla. Muy posiblemente uno de los dos equipos se quede en uno contra dos. Muy dentro de poco. Kiro lo más probable porque no va a volver. ¡Oh, Dios! Boral se ha vuelto a quedar solo. Necesita enganchar dos killmugs. Dos buenos killmugs que tiene Estela con destello. Pero ahora no tiene destello. ¡Oh, el escudo! ¡Uf! Es escudo. Una muy buena presión por parte de Kana y Pitigla. Ahora no tiene escudo y no tiene luma. Así que tiene que andar con pies de plomo. Engancha ese fire, pero... ¡Uf! ¡Uy! No se lo voy a con Vaker. Prefiero jugar más conservador. Tiene que enganchar al killmug. Tiene luma. Es su momento. ¡Es Boda Fox! ¡Oh! ¡Buena Fsmas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi! No lo han conseguido todavía. Estamos hablando de Estela y destello. Necesita... Necesita un par de killmugs. Es todo lo que necesita porque además Estela tiene Rage ahora mismo. Y el Rage se aplica al destello. Tira la bombi para evitar los huevos. Está posicionando bien a luma para intentar sacar a Kana, pero no está consiguiendo nada. ¡Uf! Buen feir. Buen feir que no ha conseguido techear. ¡Oh! La super armor. La super armor del salto. Y el set final. Y el wire de Kana se lleva esta parte del setup y consigue la victoria sobre Kiro Coral. ¡Gracias por ver el video!